A mí me gusta ponerme metas que me ayuden a superar mis límites. Por eso trato de comenzar el día con mucha energía. Yo elegí el Somier Ventura. Su tecnología Coolmax está diseñada para absorber el exceso de humedad. Me ayuda a estar más fresco, seco y cómodo después de todas mis actividades. Y lo mejor de todo es que podés elegir la sensación de Somier que más te gusta. Yo elegí la sensación extra firme. Somier Ventura. Para los que sueñan con superar sus límites. ¡Gracias!